Señoras y señores, solista que lo rompe en todos lados, a todo ritmo, a toda música, el señor Pablo Pogonza. Buenas noches, la hora. Buenas noches, amigos. Buenas noches, aquí está la fuerza, aquí está el estilo. Esto es en vivo para ustedes, Pablo Pogonza. Ha comenzado la fiesta, ha comenzado la ballata. Bienvenidos a todos. ¡Santo Caño! Volcarita y retozona con este ritmo alegrón. Hoy también sos tradición de nuestros antepasados. Tanta gente te ha bailado esa noche estrellada. ¡Muyita la panza, nada no se hacía en el hogar! ¡A la carga, dijo Vargas! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¡Buenas noches, buenas noches! Santiago del Estero. La gente arriba, el de San Isidro. ¡Buenas noches, hermano! La gente, las fiores, arriba, las fiores. ¡Vamos arriba, arriba! ¡Buenísimo, Benicio! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo están vigentes las fiores, mis amigos? ¡Ahí está esa barra tomadora esta noche! ¡Venga! ¡Buenísimo, Benicio! ¡Para Natalia! ¡Gracias, Natalia, por la atención! ¡Vamos arriba! ¡Que baile, Nati, que baile! ¡Dale, Fabi, dale, Fabi! ¡Arriba, arriba, Vera! ¡Para la gente de Campo Gallo! ¡Y comenzamos a enganchar, a ver, San Pongoy! ¡Cómo están la gente de las palmas! ¡Racing de las palmas! ¡El abrazo para los tres! ¡Éntalo! ¡Santos lugares, arriba! ¡Santos lugares, arriba, 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 arriba! ¡La gente de Tres Ponsos y de mi Vale! ¡Cómo van de los amigos de San Lorenzo también! ¡Venta, gente, venta, venta! ¡La gente de Churque, arriba, arriba! ¡Aguante la manga! ¡Dice, hermano, la manga te venga! ¡Venga, venga! ¡Con aprecio te dedico! ¡A vos, si hubo de cantar! ¡Porque da gusto tú bailar a toda la valla del pago! ¡No se ofica para el trago! ¡Te gusta borrarle al pinto! ¡Con eso, galván, tu amigo! ¡Se habrá chupado en la zona! ¡En la estancia, la querendona! ¡En la pista, el carrenal! ¡En la esperanza y en la obera! ¡Por paisanos que a la vera nadie los pudo igualar! ¡Y qué pasa con el San Duján esta noche! ¡Muévame, chiquita! ¡Muévame, chiquita! ¡Muévame, lo que trajo! ¡Pampa, Dorotíe, cobana, mis hermanos chaqueños! ¡Los saludamos a ustedes! ¡Venta, venta, venta! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡La gente que se mira a jugar al fútbol de Vieta! ¡Vamos a continuar a seguir! ¡Arriba, Sampucay, Santiago! Construido en barro y paja Se alza el rancho argentino Como huyéndole al camino Escondido a la distancia Demostrando la constancia de ser fiel a su destino Sus espineras son perros que custodian su pobreza Y la humilde riqueza de tantos hijos luchando Aforte que va entregando Para la patria y su grandeza Yo tengo claros recuerdos Escondido en sus ortones Recaso de emociones de la vida más hermosa Unida a las simples cosas El progreso hizo Girones ¡Sampucay de ustedes, Santiago Estero! ¡Vamos, campo, gallo, viejo, no va! ¡La gente de... ¡La vaca, la parva, querido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arico y toda la barra! ¡Sí, señor! ¡Alegría, alegría a los corazones! ¡Qué hermosa que está la noche! ¡Qué fiesta que es mejor! ¡Qué viene linda la noche! ¡Arriba, arriba! ¡Y vamos, hermanos, íbamos! ¡Una alegría con más fiestas, sí, señor! ¡Cuántos amigos vamos encontrándose! ¡A todos los vamos saludando! ¡Esta les apucay, ésta les apucay! ¡Ahí anda, revoleando las chopetillas, pal! ¡Listo, bonito! ¡Como los chacos, las velas! ¡Hola, chacos! ¡Vamos, de los diez, arriba! ¡Arriba! ¡A los tres, hermanos, aquellos para ustedes! ¡Venta, lo que ha hecho! ¡Venta, venta, venta! ¡Para los buenos enlazadores! ¡Como mi amigo Alberto de las formas! ¡Venta, lo que ha hecho! ¡Se baila apretadito! ¡Arriba! ¡Venta, venta! ¡Venta, venta! ¡Buena luz, que yo era! ¡Para que flote! ¡El se apucay, ova! ¡Arriba! ¡Venta, venta, venta! ¡Baila, de valvera! Se queda por Santiago acariciado en La Barrosa ¡Qué fiesta, señores! ¿Por dónde andan los chacos en La Barrosa? También les saludo, ven, ven, para ustedes Para todos, para todos ¡Vamos, Ale, Aricu! ¡Oh, vigencita de Huachana! Voy saliendo a tu encuentro Por ese camino polvorito Pero a tu altar quiero llegar Y allí me ofrendo a dejar Que son mis locas sentidas Para vos, morenita querida Hoy me invade la emoción De estar en tierra santa ¡Adiós, vigencita de Huachana! ¡A tu encuentro de regresar! ¡A tu encuentro de regresar! ¡Oh, oh, vigencita de Huachana! ¡Vamos, vamos, vamos! Y el que no baila azul aburrido esta noche ¡Arriba, arriba! ¡El amigo Fasco! Fasco Gutiérrez, un gran amigo para vos, hermano Con todo el cariño y el respeto de siempre ¡Es fía que sí, échame a mí! ¡Eta, éta, lá! Por donde anda el gaucho bailarín de... Que viva la poesía De amigo Adrián Para vos, hermano, para vos Y señor Fabrito, Miranda y la gente de las flores, hermano ¡Ay, va a querer! ¡Vamos, panzo, vamos! Una cordiona tras notadora Y una guitarra tartabujeando Se van quedando roncos los gallos Ven ya que el día viene entregando A tumbo viejo las tetas caigan Y el sol que pronto vendrá apuntando Y unos faroles que me alumbran Y un chapame Medio bostezando Bostezando ¡Vegale esa bucaya, verá! ¡Jeta, jeta, jeta! ¡Arriba los chacos! ¡El trabaja de la candina! ¡Ay, para las chicas de la candina también! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡No llores! ¡No llores esta noche! ¡Arriba! ¡Vamos, rumbo! ¡Los corazones arriba, las manos arriba todos! ¡Lo cantamos, lo cantamos! ¡Y con sentimiento! ¡Ya no llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Porque aquí se o... ¡Eso es mío! ¡Habro que canta y dice! ¡No quiero verte llorar, no importa que te hayan hecho ¡Porque! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! se asoma, y ahora cantamos que dice, ve lo que la vida te ofrece, y no, nadie tu llanto merece, y no llores, la vida aquí no termina, alza tu frente y camina, ya vende en tiempos mejores, y no llores, que no te gana el coraje, no llores como aquí paque, un almacen de rencones, no llores así se baila el hoguera, para vivo Alberto que anda por ahí, vamos a Buenos Aires, vamos a ver si señor, linda noche, linda noche y así se baila esta noche, si señor, alegría, el corazón del escenario para todos para Cainario de Olovena vamos nunca al cerdo bueno, bueno aplausos, aplausos buenísimo ¿cómo estamos ahí? ¿cómo estamos bailando? en vivo si señor para el amigo Lucas que está por ahí, para el amigo Alberto, también le mandamos saludos los changos de Pampa Borreter, ¿qué tal los trataron? venga, 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 suma venga, vamos a saludarlos todos los changos son del Chaco, vinieron, mirá a compartir con los changos de Juventud Unida buena gente, buena gente del Chaco, vamos no se anote usted quieren bailar, quieren bailar los changos del Chaco ¿quieren bailar? sí vení hermano, vení como el nombre de toda la barra, ahí vamos a saludarlos así lo conozca la gente, está bien Ángel Chapa Chaco Meta Coco, ¿quién va? Sonido Norte Franco, viene ahí entonces, para toda la barra los changos, Héctor, son de Pampa Borreter, el Chaco y tienen su fiesta también esos han venido a estar aquí esta tarde porque seguramente los changos de la obera van a ir para allá, ¿o no? sí señor, como se acostumbra siempre ¿cómo está hermano querido? para Ale y para quien más, para toda la barra sí señor aquí está la barra atrás bueno, muchísimas gracias exacto ah, lo que me duele para allá tú tenemos dos presentaciones esta noche aquí, así que le vamos a dedicar para todos ustedes para las chicas de obera ahí está, un saludo vamos las chicas de obera, ¿qué pasa? arriba, arriba dale sí señor, gracias hermano, gracias disfruten de la noche para las chicas de obera para las chicas que están más allá también los chicos que nos atendieron con la cena muchísimas gracias, como siempre para Marcelo Barrera de Villángelo, maestro aguante Marcelo el chofer, ¿no? sí señor estás en mi pasado lo vamos a sacar después porque lo dejó la la chichi continuamos, seguimos sigue la fiesta sigue Pablo Pogonza y esto dice presentando lo nuevo música romántica para todos ¡vete la mano! los chacos de River de Villagro ¡el saludo para ustedes! y hoy nomás que sigan a bailando esta noche ventas, ventas, ventas ¿dónde andan los tomadores de Santa Cruz? arriba todos, arriba saltadito, saltadito se baila para el paraguayo y la gente de la cantina ¡vamos paraguas viejo! hablando le han oído aceptó de ser su amigo yo tengo dueño y me dijo nuestro amor nuestro amor está prohibido y para que nadie se entere esta noche nos veremos escondidos ¡tambucay, jamás! para bandidas, sotelo arriba que sigue, sigue ¡hola! ¡apriete como anoche, vamos! ¡vamos los chacos de la malga! ¡meta, meta! ¡hum, hum, humba! ¡que bailarinas esta noche, por Dios! buenísimo, buenísimo Santa Cruz para ustedes, hermano para ustedes vamos a Santa Cruz ahí está la barra de ellos que siga, que siga que siga la alegría que siga la enganchadita porque yo me guita la cosa que baila Pepe en el palmar ¡vamos, Pepe! ¡oh, Pablito Miranda después con el medio! ¡ahí, cura, barro, hermano, para vos! ¡hiego, entrada! ¡ahí la lleva, la lleva, la lleva! ¡cuño, es la vuelta! ¡cuño, es la vuelta! ¡que nadie, nieve! ¡que se divierte! ¡la barra de campo gallo! ¡arriba! Para Pinchón Pereira Vamos a Chacuay 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 ¡Chacuay Vamos a Chacuay Vamos a Chacuay 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 Chacuay